Seguimos a toda música en vivo, ¡Javier Pacheco! No sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final, ¡Feliz! Sé que ese hombre a quien le das lo que acabas quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resinar y no llamarte más, tal vez yo debo respetarte y ahorrarte más Te va a dejar con toda dignidad, que el diván solo más en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé Si sabes bien con él es tu vida o con otras, yo sé que no podrás Quédate como yo, así no te amará jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, eres bien sabido, que amor se escribe con llanto Amor, eres bien sabido, que amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó Navidad, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós que paga, eso también lo aprendí Cuando desperté, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!